Hola, mi nombre es Lorel Batejada, soy de República Dominicana. Estoy haciendo en la EOI un Master Executive en Dirección y Gestión de Marketing Estratégico. Primero, por asuntos laborales. Debido a mi trabajo, no puedo desplazarme grandes distancias ni tampoco estar presencialmente en un aula de clases porque no me lo permite. Trabajo en el sector turístico y aparte de sol, playa, arena, el contexto educativo se me dificulta un poco, sobre todo también por el tiempo, porque tengo un trabajo muy demandante, un empleo muy demandante de asumir grandes retos. Y en la fase online, porque estoy haciendo un Master Executive con modalidad online, tengo la oportunidad de maximizar mi tiempo siguiendo un calendario y un programa académico y a través del mismo, bueno, pues puedo ampliar mis conocimientos, adquirir conocimientos empíricos y abastecerme de ese gran expertise que tienen los profesores de la EOI. TAEOI es una escuela de organización industrial, tal y como lo dice su nombre, que tiene un cuerpo de profesores bastante capacitado, con muchísimos años de experiencia y yo creo que eso vale bastante. Además de eso, también es una escuela enfocada en la innovación y en que sus estudiantes puedan ser emprendedores. Toda la experiencia y el compartir con los demás compañeros del Master, de muchas fotos en Madrid y con todos los compañeros, creo que más que todo, o sea, no solamente de Madrid como tal, sino de la EOI, ese feedback con los profesores y con los demás compañeros, la oportunidad de retroalimentarnos, de aprender cosas nuevas, de ponerle cara a esos profesores y a esos compañeros de la modalidad online que no habíamos podido conocer personalmente por motivos de la misma modalidad que es online y que son estudiantes internacionales de diversas partes del mundo e inclusive de los mismos compañeros de mi país, de la República Dominicana, que no había tenido la oportunidad de compartir personalmente con ellos. 100% a todos aquellos profesionales que deseen continuar su educación y no puedan por motivos laborales o personales dedicar gran parte de su tiempo cotidiano a trasladarse y a sentarse en un salón de clases para adquirir conocimientos. Hoy día en este mundo globalizado es bastante válido y también es de mucha calidad ya capacitarse vía online a través de videoconferencias y a través de todos los contenidos informativos que publican en la plataforma que tiene la EOI, el Muro, y es bastante válido y asertivo.